¿Qué tan preocupado estás? De la chichita, como todo su público y como toda la familia, estamos preocupados. ¿Tu mamá cómo está? Preocupados todos. No se rindan ante sus sueños. Dedicarme en esta vida a cantar fue la mejor decisión que pude tomar. Gente sigue siendo el rey. ¿Cómo lo viste a tu papi, Vicente? Está estable, sí, está estable, trae su tratamiento. No se rindan ante sus sueños. No se rindan ante sus sueños. ¡Suscríbete al canal!